hey hola cuellitos de youtube como están espero que muy bien yo soy nicole y este es mi canal como vieron el título de hoy voy a copenague y aquí hay algunas fotos para que vean que no es mentira también aquí les enseño lo que me dieron de comer que la verdad es que le tomo foto porque se me hizo muy tierno porque me dieron un bolillito mexicano aquí les dejo un poco del descenso del avión pero bueno pues entonces aquí les quiero mostrar primeramente un árbol que es donde dejan los niños chiquitos o chupón un chupete después fuimos a comer a un lugar muy rico danés y aquí pues está la carta que era filete con pescado un pan algo muy tradicional después fuimos de comer a un tour de barco que te enseña toda la ciudad en el barco obviamente pues en sí que les dejo unas fotos que la verdad están muy bonitas me encantaron las que yo tomé y pues la verdad es que sólo hicimos en un día y esto fue el lunes y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.